Hubo un hombre que murió en la tababra rural, el nuestro como ninguna, como ninguna. Un sonclado y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Una tumba y una piedra no pudieron evitar que ribera, porque en mí me voy dentro de mi corazón. Un sonclado y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Un sonclado y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Un sonclado y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Una tumba y una piedra no pudieron evitar que ribera, porque él vive muy dentro de mi corazón. Un sonclado y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Un sonclado y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Un sonclado y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Un sonclado y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. Una tumba y una piedra no pudieron evitar que él viviera, porque él vive muy dentro de mi corazón. Un sonclado y una cruz no pudieron dar muerte a Jesús. No una tumba, ni una piedra, no pudiera visitarle de enero, porque tiene muy dentro de mi corazón.